Sierra bien y otra vez a Paricio Escupiendo la pelota para que venga Justin Tay En su primera intervención, tiene velocidad Y le sigue beneficiando Tay, ahora levantó la mirada Tiene que poner Pals en el camino Pasó por completo al lateral Latina ahora Maxi Lombardi libre También está Herrera El centro pasado, le acá a la baja, Herrera al tiro Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Gol crema! ¡Formidable jugada colectiva! Primero se desprendió por completo Justin Daly poniendo al servicio pasado y su compatriota Lescano con la primera asistencia y cuando está uno a uno un killer el hombre experimentado, el que fue el segundo goleador del torneo pasado únicamente tocando la pelota para poner el 1 a 0 en menos de 5 minutos Una gran jugada después de una transición que Justin Daly se presenta en este equipo de comunicaciones cede el balón a su compatriota Lescano que este levanta un centro preciso para que pueda ganarle la espalda al defensor y ahí cede el balón hacia Agustín Herrera como todo un goleador como todo ese jugador de área y que la gente pues en este caso desea anota este gol para irse arriba en el marcador de 1 a 0 tal como empezó el partido incisivo de comunicaciones ya se pone a los 3 minutos ganando 1 a 0 muy buen arranque de parte de comunicaciones y tomando en cuenta los nuevos rostros, muy bien han funcionado los blancos regresamos a momentos en vivo, aquí quien tiene el esférico es Víctor Alexis Mata regresa, nos apoyamos con Micho Mari, bienvenido a la cobertura de este gran encuentro en la jornada número 1 ¿Qué tal Oscar? Un gusto saludarte compañeros pues sí, así es como le da la bienvenida entonces a Agustín Herrera la gran afición de los cremas que se hizo presente con esa gran anotación, en esa conjugación que tuvieron de tanto el entendimiento para poder llegar a esa primera anotación Ahora Agustín Herrera, 11 goles en jornada número 1 el noveno gol para él en jornada número 1 en clausura tiene 2 dobletes, anotó al Xenajú Mario Camposeco en jornada número 1 en el clausura 2016 esto fue el 16 de enero está cumpliendo 228 partidos en la Liga Nacional el mexicano, el hombre de Sinaloa ¿Qué tal Sandy? Bienvenida también a la cobertura del Xenajú Mario Camposeco explotando sus víctimas por las cuales fue grabado hasta Comunicaciones ya conocemos de lo que es capaz de estar, no digamos un tímido como bien esto lo dijo, fue uno de los máximos goleadores en el pasado torneo bien Comunicaciones iniciando con pie derecho y anotando temprano en este compromiso Robles, la barrera, pero sigue uy, aquí tiene que venir el árbitro central el diálogo, no hay tarjeta, pero sí una amonización verbal en esta oportunidad Mario Noriega pudo haber aplicado la ventaja porque el balón tenía un jugador de Comunicaciones pero lo ha sancionado esperemos que mantenga el control siempre del partido